Gracias, ha sido un reto porque los padres son muy cautelosos. Ellos vienen aquí al Tianmen, el Templo del Cielo, ubicado en el sureste de Beijing, con la hoja de vida de sus hijos para buscarles pareja. Este es el reporte que les hemos preparado. Es una tradición de más de 50 años. Ellos son los padres que tienen a sus hijos solteros y a sus espaldas vienen a espacios como este, un enorme complejo para exponer la hoja de vida. Actividades como estas son comunes los fines de semana. Al sitio llegan otros padres para ver qué mejor le conviene al hijo o a la hija y comienza una negociación. En la capital Beijing solo hay dos lugares donde convergen estas prácticas. Colgados en barandas están los documentos. El nombre completo de la soltera o el soltero, fecha de nacimiento, ocupación, dirección, especialidad que estudió, además si tiene o no poder adquisitivo. Ajuntan otros datos como si hay propiedades de por medio, vehículos, cuentas bancarias. Si alguien está interesado, el número de celular es el último en la hoja. Se pasean también personas ambulantes con la información impresa. Otros son más específicos y exponen los gustos que desean. Solo aceptaron hablar fuera de cámara, detallando que vienen aquí por temor a que su hijo o hija no tenga una buena esposa o marido. En la cultura china, el respeto a los padres es una de las cualidades más importantes. Les informó Oscar Morales.